Ajá, y lo prometido es deuda y ahora lo voy a explicar detalladamente Checo vamos por partes entonces, agarramos ritmo primero hasta ahí, a ti, ahora vamos por partes, esa sección vamos a explicarla primero lo que tienes que hacer Checo, me voy a acercar y tienes que agarrar ritmo tienes que agarrar ritmo para agarrar esta figura y lo primero que hacemos es lo siguiente Checo ponemos la tercera cuerda, pisamos en el traste 4 Checo ay que bonito, debe sonar así la tercera cuerda en el traste 4, luego avanzamos tercera cuerda, traste 5 ahí debe sonar así que soné, afina Checo ese es el primer sonido y cierra de la siguiente manera en la segunda cuerda, traste número 3 ese sería el tercer sonido a ti vamos a practicar, debe salir así lento primero haz eso, haz eso y ahora lo vamos a hacer con ritmo Checo, con ritmo lento, lento ya así va el ritmo ya ya cuando le agarres más ritmo Checo, le vamos a poner más velocidad si agarras eso ya te va a salir lo que sigue entonces yo le voy a dar ritmo y ahora tú lo vas a hacer practicalo ahí Checo, practicamos esto entonces de nuevo ya te estás agarrando, entonces seguimos ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿cómo hacemos esta figura Checo? ¿cómo lo hacemos? bien fácil habíamos dejado la acción manteniendo la tercera cuerda pisando el traste número 4 y luego la segunda cuerda pisamos el traste 3 ahí, las dos deditos pisando cada una en su posición repito, tercera cuerda traste 4 y segunda cuerda traste 3 así debe sonar cada una debe sonar así la tercera y la segunda entonces, en ese ínterim tenemos que hacer el siguiente movimiento te das cuenta acá Checo, no lo estoy moviendo la base solo lo estoy jugando con la tercera y segunda tercera, segunda, tercera, segunda, tercera, así estoy ya pero en el siguiente compás, en el siguiente tiempo pa, arriba pa, 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 pa dedo gordo la cuerda 3 y dedo índice, cuerda 2 pa, 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 pa ¿te das cuenta? que bonito, yo sé que ya la que actaste, Checo ya se vamos ahí en el comienzo, mira luego, siguiente movimiento también vamos a pisar dos cuerdas pero esta vez avanzamos así, mira Checo avanzamos, la tercera cuerda ahora pisa el traste 5 y la segunda cuerda también pisa el traste Checo concentra, repito la tercera y segunda cuerda pisa en el traste 5 y ahí tocamos esta figura tercera cuerda segunda cuerda y tercera cuerda ahí no más eso no más tercera, segunda y tercera repito tercera y segunda cuerda pisando el traste 5 hasta que practicamos entonces y ahora vamos al siguiente avanzamos avanzamos la tercera y segunda cuerda avanzan hacia el traste 3 hacia el traste 7 pero antes de avanzar hay una llamadita unos milisegundos la cuerda que te dije aquí en esta posición de la tercera y segunda cuerda en el traste 5 te dije te dije ahí no pero antes de llegar acá hay una llamadita donde vuelve a tocar la tercera y segunda cuerda en el traste 5 mira como suena sería ¿te diste cuenta? hay una llamadita tercera y segunda cuerda en el traste 5 vuelven a tocar sería así llamada ¿te diste cuenta? la llamada es bien rápida y apenas termina tercera y segunda cuerda traste 5 avanzamos ahora a la tercera y segunda cuerda pisando el traste 7 checo ¿cómo hacemos esta parte? tercera cuerda pisa el traste 7 luego segunda cuerda pisa el traste 7 checo nuevamente retornamos a la tercera cuerda traste 7 y un sonido en la primera cuerda traste número 5 a ti practicamos entonces ¿ya? vamos a practicar esta parte repito tercera cuerda traste 7 segunda cuerda traste 7 nuevamente tercera cuerda traste 7 y primera cuerda traste 5 mira que bonito así practicamos que bonito ¿no? que bonito ahora vamos a hacer lo siguiente practícalo practícalo muchas veces hacemos lo siguiente mira que bonito esta parte ya viene para acá esta ya es una sola cuerda primera cuerda traste número 7 luego primera cuerda avanza traste 8 y luego primera cuerda traste número 10 repito primera cuerda traste 7 traste 8 y traste 10 luego llegamos a la primera cuerda traste 10 jugamos primera cuerda traste 7 con primera cuerda traste 10 dos veces pam 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 y la tercera solo te quedas en la primera cuerda traste número 7 luego que hicimos esa jugada subimos a la segunda cuerda traste número 10 perdón subimos a la segunda cuerda traste número 10 luego retrocedemos segunda cuerda traste número 8 mira que bonito luego que llegamos a la segunda cuerda traste 8 retornamos a la segunda cuerda traste 10 mira que bonito y finalmente tocamos la primera cuerda traste número 7 así practicamos repetimos esto vamos a practicar todo en cámara lenta que bonito luego que hicimos esta jugada así hemos practicado ahora nos vamos a la tercera cuerda 37 tercera cuerda toca tercer acorde 37 y ahora nos vamos al acorde sol mayor checo acorde sol mayor tocamos de la siguiente manera un golpe abajo dos golpes arriba nuevamente el tercer el cuarto golpe abajo y luego que hicimos el cuarto golpe vamos a hacer dos golpes más el quinto y el sexto y eso golpe quinto y sexto vamos hacia arriba ya ya sería así debe sonar checo ya luego que hicimos el quinto y el sexto sonido nos vamos a a esta posición también es una posición del acorde sol mayor checo pero es un acorde en la posición en el traste número 7 estaríamos tocando aquí voy a tocar las tres últimas cuerdas de la posición de sol mayor en el traste 7 checo sería tercera cuerda traste número 7 segunda cuerda traste 8 y primera cuerda traste número 7 tocamos una sola vez hacia abajo de tal manera que suene de la siguiente manera que bonito practícalo tú checo ahora ahora tocamos un acorde do mayor este es acorde do mayor acorde do mayor y tocamos de la siguiente manera de arriba hacia abajo y abajo tiene que sonar dos veces en la primera cuerda así puedes de la parte superior del acorde puedes agarrar cualquiera de las cuerdas graves pero la cosa es que tú tienes que terminar en la primera cuerda dos veces tiene que sonar así eso puedes agarrar como te estoy agarrando la sexta o acá también o acá así mejor la cosa es que acá la primera cuerda dos veces así practiquemos entonces checo ¿te diste cuenta? luego tocamos la siguiente de una negra luego que hicimos esta juega tocamos acorde a dos cuerdas primera cuerda traste número siete con segunda cuerda traste ocho dos veces y ahora retrocedemos primera cuerda traste número cinco con segunda cuerda traste número siete dos veces también no en esta parte es una sola vez sería ahí todo qué bonito luego viene allá de ahí viene esta parte muy bonita esta es bajada de reggae hacia atrás y nada más ¿cómo hacemos esta jugadita? dos cuerdas vamos a jugar con dos cuerdas nos posicionamos base primera cuerda traste diez con segunda cuerda traste número doce checo y este miñique va a adornar manteniendo esta base va a introducirse rápidamente en la primera cuerda traste doce manteniendo esta base que te dije tocamos una vez base y luego el adornito con la primera cuerda traste número doce sin dejar de pisar estos otros dos veces en esta hora luego retornamos a la base tres veces luego retrocedemos ahora dos trastes es decir primera cuerda traste ocho con segunda cuerda traste número diez sería así sería así ahora seguimos retrocediendo primera cuerda traste número siete con segunda cuerda traste ocho así como saliría acá también tocamos cuando hemos pasado por esta sección tocamos tres veces tres veces luego en esta sección primera cuerda traste siete con segunda cuerda traste ocho dos veces sería aquí también mejor dicho aquí también tocamos en esta parte también tocamos tres veces vamos a reproducirla yo mismo sé cuántas veces pero vamos a aquí sale tres veces acá si tres veces acá y tres veces acá también es decir tres veces acá donde habíamos visto primera cuerda traste siete con segunda cuerda traste ocho y aquí si dos veces seguimos retrocediendo primera cuerda traste cinco con segunda cuerda traste siete dos veces y finalmente primera cuerda traste tres con segunda cuerda traste cinco aquí luego sigue estamos en la posición de do mayor aquí si tocamos cuatro veces segunda y tercera cuerda pisa en el traste cinco cuatro veces debe sonar así y finalizamos en la corda re la corda re o puedes tocar segunda y tercera cuerda en el traste número siete y bueno espero que les haya gustado chicos ya los acordes los pueden encontrar en la página no sé lo que me pasa cuando no dore y notiza tu sonrisa sol mayor y ahí siguen los acordes en la página fácil y lo que hemos lo que hemos practicado el punteíto espero que les haya gustado chico